En sesión especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo para la cancelación del registro de las candidaturas para el proceso electoral ordinario concurrente 2023-2024 de los partidos Verde Ecologista de México, Fuerza por México, Nueva Alianza, dado que entre el 29 de mayo y el 1 de junio se recibieron varias denuncias de candidaturas de la coalición, seguiremos haciendo historia en Puebla, cuando se tenían que haber dado por lo menos 30 días antes de la jornada electoral. De conformidad al artículo 215 para acciones 2 y 3 del código, las candidaturas solo podrán ser sustituidas por renuncia, inhabilitación, incapacidad o fallecimiento. En el primer caso, no podrán sustituirlas cuando la renuncia se presente dentro de los 30 días anteriores al inicio de la jornada electoral. Se encontraban dentro del plazo que establece el código respectivo de los 30 días anteriores a la jornada electoral. No es posible realizar la sustitución de las mismas.